Este es un avance del noticiario de José Cárdenas. En Chiapas, pobladores recibieron con aplausos a una caravana con hombres armados, presuntamente del cártel de Sinaloa. El presidente Andrés Manuel López Obrador ordenó reforzar la seguridad en Chiapas. Hasta el momento se desconoce el paradero de la alcaldesa de Cotija, Michoacán, Yolanda Sánchez Figueroa, secuestrada el fin de semana por un grupo armado cuando salía de una plaza comercial en Zapopan, Jalisco. En Autlán, también en Jalisco, el desbordamiento de un río dejó siete muertos y nueve desaparecidos. El presidente de la República encabezó una reunión con gobernadores de Oaxaca, Chiapas, Tabasco y Campeche para abordar el tema migratorio. Más información en el noticiario de José Cárdenas. ¡Gracias! ¡Gracias!